Hey, Justin Richie Y aquí estamos en la subasta de Richie Bros Los Ángeles Estamos aquí por tirarle a un compactador de 84 pulgadas Vamos en 20 mil dólares, 20 mil dólares Vamos en 20, vamos en 25, vamos en 25 Vamos en 25, vamos en 25 y 30, vamos en 30 32, a ver si se baja 31 Si se baja 31 lo voy a ahorrar 31, me fui a 31 Tengo 31, tengo 31 Ya se nos fue 33 Se nos fue 33 pero ahí vienen otras dos opciones en Caterpillar Se fue en 32 Cerca, cerca las teníamos Vamos a ver si nos llevamos una de las Caterpillars Me voy a ir con la que tiene menos horas Aquí vamos, aquí vamos Aquí vamos, aquí vamos en 20, 25 Van 25, vamos 25 30, ya se nos fue 30 31, si se baja 31 lo voy a ahorrar 35, ya se nos fue, ya se nos fue, se nos fue Se nos fue 35, se nos fue 35 Con poco, por poco agarramos la otra por mil dólares, dos mil dólares se nos fue arriba Aquí las Caterpillars ya van saliendo 36, ya van saliendo en 36 las Caterpillars Dos mil cinco, la Ingersoll fue la que se fue en 32, aquí ya van 37 37 y el mismo año que el Ingersoll simplemente que el Caterpillar pues marca más Pues ahora sí más codiciado en el mundo de las maquinarias pesadas Pero muy buena opción, vamos a ver si ahorita agarramos Hay otra opción, tenemos aquí el 2005, vamos a volver a ver si agarramos la que quedó La Caterpillar, vamos a darle hasta 31, la vamos a dar Aquí vamos 22, 25, 27, 27 30, al igual 30, aquí estoy yo en 30 Yo estoy en 30, yo estoy en 30 Ya se nos fue 32, se nos fue 32, 35 Ya se nos fue 35 37, 37 Pues bueno mis amigos ya ni hablar Este, así es esto El cliente de hecho no pudimos tener el cliente en la línea Tal vez nos hubiera autorizado esos dos mil dólares extra Se fue en 32 el Ingersoll Teníamos el presupuesto 30, 31 el presupuesto Pero por dos mil dólares más Todavía convenía Pero no puedo sin la autorización del cliente Entonces Y como pudiste ver Unos de otra marca De hecho tenían más horas las Caterpillars Más horas Que la Ingersoll Pero igual por la marca se subió Se subió a 37 y medio Entonces mis amigos Pero bueno Así es esto Hay que preparar Hay que estar seguros De lo que estamos haciendo Antes de entrar Que ya se hizo esa tarea Ese trabajo Antes de entrar a esta subasta Igual pero No perdimos O sea Perdimos la batalla Pero no la guerra Ahí viene Ya tenemos opciones También ya de agencia De proveedores Que tenemos listo Para el cliente Para poder ganar la guerra Para poder ganar la guerra No nos damos por vencidos Con una sola opción También ahí vienen más subastas Entonces El objetivo Es el cliente Puede conseguir el mejor equipo Con mayor vida útil Restante Pero también Consiguiendo al mismo tiempo El mayor retorno De inversión Que son dentro Las posibilidades Del presupuesto Del cliente Entonces en este caso Ya viste Se nos fue con poquito Pero bueno Ahí sigue Sigue la guerra Sigue aquí Seguimos ganando Aquí Regístranse Comparten Lo baja mi Whatsapp Comparten en mis redes YouTube Suscríbanse a mi YouTube Ya vamos a llegar A más de 7.5 millones de visitas Más de mil seguidores Únanse al canal de YouTube Váyanse a Facebook Si están en Facebook Hagan el like Más de 105 mil seguidores Únense a la comunidad Siempre estamos dando aquí Ahora sí Información relevante Del mercado Al día Al día De diferentes sectores De concretos Equipos pesados De grúas De camiones Ahora sí De todo en el mundo De construcción Equipos industriales Aquí con Justin Richie Y el equipo De los Machinery Hunters Muchas gracias Los Ángeles Richie Bros El día de hoy Llevamos varias Vean los otros videos Ganamos una retro Ganamos unos camiones Tuvimos muchos clientes Exitosos El día de hoy Solamente pues En este caso No Pero bueno Ahí seguimos Muchas gracias Justin Richie Y Let the Hunting Begin La transformación La transformación de tu futuro Comienza ahora Conéctate directamente A mis redes sociales Facebook Instagram Y suscríbete A mi YouTube Soy Justin Richie And let the hunting begin